El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, llegará en las próximas horas a una cárcel de Madrid luego de que las autoridades decidieran su traslado desde la prisión de Alourín de la Torre, en Málaga, donde se encontraba recluido desde su detención en España. Fuentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias declararon que Lozoya abandonó la prisión malagueña, aunque por razones de seguridad no pueden informar la fecha de su arribo a la capital española. Las autoridades penitenciarias tomaron la decisión de trasladar al exdirector de Pemex a Madrid para que enfrenten mejores condiciones de ubicación en el proceso de extradición a México, al que está sometido por parte de la Audiencia Nacional, con sede en la capital española y que se prolongará durante varios meses en lo que será citado a declarar en esta dependencia judicial, informó Isaac Pérez.